¡Vamos! La mejor carroza es esta fue porque fue la última y tiene todas las pinches viejas ruenas. ¡No tienes ni pinche villay ni un mames, cabrón! ¡Pinche a Jota, pero no importa! ¡Se le quiere! ¡Vamos, vamos! ¡A Chancarlo! ¡A la princesa! ¡Súbame la rica para que no camine, para que no te ponga el espectáculo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la conclusión! ¡De nuevo... ¡Alaigua衫! ¡Alaigua衫!